Cualquiera que viaja va a un supermercado, va a un restaurante o cualquier lugar y sabe lo que cuesta la carne. Entonces me parece que este es un dato que deberíamos difundir porque si no se tergiversan y a partir de esa tergiversación se sacan conclusiones equivocadas y finalmente se impulsan medidas que lamentablemente terminan perjudicando a la cadena y no benefician al consumidor que es lo que todos queremos. El CENASA cumple una función y fundamentalmente el CENASA es una función de representar a todo el país, no a un solo frigorífico y tiene que cuidar de que se hagan todas las tratativas, las presentaciones y todos los trabajos para cumplir con el procedimiento de trazabilidad y no cuidar. Uno de los objetivos es plantear una visión complementaria entre las distintas carnes donde actualmente la carne vacuna se complementa con el pollo, con el cerdo y esperemos que algún día con una mayor participación también del ovino y que puedan tener todos ellos un motor del crecimiento en el mercado internacional.